A partir de este 1 de enero del 2022, el Servicio de Administración Tributaria SAT puso en marcha cambios fiscales y obligaciones para jóvenes y empresarios. Entre las modificaciones tributarias más importantes está el cambio en la facturación de la versión 3.3 a la versión 4.0. Habrá un tiempo de tres meses para que los contribuyentes se familiaricen. Pues obviamente que van a requerirles nuevos campos. Entonces, por ejemplo, uno que es el código postal de la persona, el nombre completo, su RFC que ya lo traían y el tipo de uso que normalmente siempre te preguntan qué uso le va a dar a la factura. Ahorita se vuelve ya de carácter obligatorio y hay que tener mucho cuidado con ello. Aparte que vienen más candados con lo que es la cancelación de estas facturas por un control que tiene el SAT. Este año hay varias reformas, sobre todo la punta del iceberg es el CFDI, donde ejercerá mucho control la autoridad. Entrará en vigor la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes RFC quienes tengan más de 18 años. Tendrán que registrarse, tengan o no, actividad económica. Ahora los bancos informarán mensualmente a la autoridad cuando a los cuentavientes les depositen más de 15 mil pesos en efectivo en sus cuentas bancarias. Esta obligación antes era anual. Si tú depositas 30 mil en efectivo en tu cuenta, el banco le manda esta información. Eso no quiere decir que tengas que pagar impuestos, que se ha dicho mucho que si las tandas o que si las rifas o que si me deposita mi papá o los esposos se andan haciendo. Simplemente la autoridad detectará estos picos también, que los bancos tienen también controles internos sobre estos picos. Y obviamente la autoridad tomará estos datos. Hace años lo mandaba por cartas e invitación, te mandaba una carta, te ponía los montos de los depósitos para que tuvieras de que eras, aclararas y si no, pues pagaras el impuesto correspondiente. Entonces, se cambia esto, deja de ser anual, ahora es mensual. Los pequeños negocios migrarán al RECICO, régimen simplificado de confianza, en donde no pagarán ISR. Para evitar cualquier tipo de multa de 3 mil hasta 11 mil pesos, se recomienda asistir con un especialista. En la Cámara Carlos Arlandis, para Meganoticias, Adrián Martí.